Nuevamente hoy, un atlas que viene, que aprieta, que muerde, que no genera espacio, pues ahí yo creo que sí se nos complica un poco, pero digo, al final este suplicio creo que ya terminó. Esperemos ya la incorporación de los que están ausentes un poco y pues vamos a esperar. Pero hay un plantel que tenemos que confiar en ellos también, ¿no? Hoy hay que darle mérito importante al atlas. Bueno, yo quiero pensar que el equipo atlas pudo aprovechar las situaciones que se le presentaron y las aprovecharon muy bien. Creo que nosotros también tuvimos opciones de gol, no las pudimos concretar y creo que al final pues ahí está el resultado, ¿no? Sí, qué bueno por atlas, te digo que supo aprovechar esas oportunidades y felicitarlos ahora el equipo, es un gran equipo, un buen triunfo para atlas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.